y en el video de hoy vamos a hablar sobre pasos para evitar la zona de solo amigos o amistad te gustaría saber como evitar caer en la zona de solo amigos voy a continuar sobre este inalcanzable tema ya que es el mayor error que cometen muchos varones al intentar enamorar a una mujer y para ser un poco más específico errores a la hora de atraer a una amiga cuando tu mejor amiga te dice la famosa frase seamos solo amigos además del gran dolor que te causará quizás pensarías que sería mucho más fácil enamorar a una mujer que no conoces absolutamente de nada te sonará muy controversial pero la única verdad es que realmente lo es si es mucho más sencillo seducir a una mujer que acabas de conocer que intentar un romance con una chica con la cual tienes una amistad y te conoce de cierto tiempo la explicación a este punto es sencilla pero a la vez compleja así que será objeto de otro video los siguientes pasos para no entrar en la llamada zona de amistad te ayudarán a no caer nuevamente en el círculo vicioso del buen amigo así que sé prudente y entiende estos puntos por favor lo primero conoce más mujeres fácil quizás cuando pasen un par de años te darás cuenta que tu dulce amiga no es tan especial como realmente te parece ahora ya que actualmente para ti es la mejor y única mujer que vale la pena pero si conocieras más mujeres te darías cuenta que existen chicas más inteligentes mucho más guapas y por qué no que incluso que se fijarían en ti limitar tu tiempo y toda tu atención a una sola mujer no te dará opción a ver muchas más posibilidades amorosas existen muchas más chicas entiéndelo de una vez y en este momento no percibes que lo único que haces es limitar tu círculo social a ella y tú ahora te pregunto pero ella limita su círculo solo a ambos naturalmente tu respuesta será negativa así que empieza a ser un hombre social con otras mujeres conocer a otras chicas te ayudará a comprender que en realidad también tienes oportunidades con otras mujeres que posiblemente deseen conocerte y que no tengan ningún problema en tener una relación amorosa contigo número dos eres un ser sexual todos nos comportamos de una forma o de otra de acuerdo a nuestra compañía no actúas igual cuando estás con tu madre con tu mejor amigo o con tu maestra o con tu jefa del mismo modo nadie se comporta igual cuando está en compañía de una amiga que cuando está al lado de una mujer que te interesa cierto entonces ¿por qué comportarte como si ella fuera una simple amiga? si realmente ella te interesa deja aquel comportamiento de amigo y compórtate como lo haría un hombre que se siente atraído intenta tontear con ella sea algo atrevido con ella que vea que eres un hombre a quien le gustan las mujeres si actúas como un buen amigo todo el tiempo inclusive hasta ella pensará que eres un tipo gay quien no se siente atraído por ninguna mujer en lugar de hacer los deberes juntos invítala a tomar algo como si fueras un tipo social un tipo que disfruta de la compañía femenina y tenga una actitud que desvele en cierta forma que te atrae sexualmente como una mujer y no como amiga 3. No temas tocarla el contacto físico es agradable para ambos sexos en parte logrará a que progresivamente se sienta cómoda contigo en el plano sexual para crear una atención sexual en el futuro los sentimientos sumados a un contacto físico crearán una mejor conexión emocional dirigida al sexo facilitando la atracción y el deseo necesario para conseguir un beso y llevártelo a la cama y si le encanta darte abrazos como si fueras un osito de peluche al comienzo de conocerte permíteselos pero dale un toque sexual a la situación si lo hace bésale el cuello sin temor así entenderá que si otra vez te abraza recibirá un beso similar empezará a verte como un hombre y no como un amigo con quien solo podrá jugar a las muñecas o tomar el té 4. No sobrevalorar la amistad ellas tienen un concepto muy elevado sobre la amistad es cierto pero no es necesario que tú también lo tengas la gran mayoría de las chicas no quieren perder una gran amistad por echar unos cuantos polvos pero estoy seguro de que a ti no te importaría solo te diré una cosa no es mejor haber tenido una gran amiga acostarse con ella y luego conservarla como la gran amiga que siempre fue entonces estarás de acuerdo conmigo que no es nada satisfactorio tener una gran amiga sentirse atraído por ella y luego aguantar que se acueste con unos verdaderos imbéciles en lugar de montárselo contigo no temas perder su amistad por intentar seducirla y si funciona y si en realidad logras que se enamore de ti y luego coméis juntos como perdices si arriesgas muy poco no lograrás nunca ganar demasiado así que de vez en cuando atrévete a arriesgarlo todo descarga el mejor libro de seducción para dejar de ser un buen amigo de las mujeres consíguelo dando clic aquí en ese enlace que ves aquí debajo en la descripción del video te va a llevar a una página allí coloca tus datos y sigue el fácil proceso es totalmente gratis y recuerda macho si aplicas estos cuatro poderosos consejos al conocer una chica evitarás sin duda caer nuevamente en la terrible zona de solo amigos o de amistad además si aplicas más de una técnica para ser atractivo y seductor que encontrarás en este canal de seducción lograrás en poco tiempo lo que no conseguiste comportándote como un buen amigo todo el tiempo si te gustó el video dale a me gusta suscríbete a nuestro canal y sobre todo descarga el mejor libro de seducción gratis para dejar de ser el buen amigo de las mujeres consíguelo dando clic aquí debajo en el enlace que está en la descripción del video por tu éxito conquistando a las mujeres más hermosas se despide tu amigo Andrés Sorraeca de como-conquistaronamujer.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!